Esto es Ecléctico Radio Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a Ecléctico Radio Este pequeño clip es para informarles que estamos ya de vuelta Después de un pequeño retraso en el inicio de operaciones de la segunda temporada Yo había quedado que iba a ser para septiembre Sin embargo, bueno, diferentes motivos laborales me impidieron poder grabar el podcast Sin embargo, estoy muy feliz de regresar, la verdad es algo que me encanta Como les había dicho anteriormente, la idea de este podcast es un poco Compartir ideas, opiniones que se tienen O que tengo, mejor dicho, en diferentes temas Vamos a retomar, vamos a hacer videos un poco más cortos Un poco más concisos Estuvimos analizando algunas cosas Van a empezar a haber algunos cambios poco a poco Iremos agregando cosas, iremos haciendo nuevas cosas Pero, pues no dejen de escucharnos, no dejen de seguirnos Ya pasamos los 50 me gustas en Facebook Y ahora esperemos que empiece a llegar más gente A partir de esta segunda temporada de Ecléctico Radio Van a seguir habiendo los mismos programas por ahorita La polaca, la polaca loca, vamos a seguirla trabajando Vamos a seguir también teniendo Eclécticos Posiblemente a lo mejor van a ser un poco más larga duración Pero, este, vamos a manejarlo igual De la misma manera, vamos a seguir trabajando Vamos a seguir trabajando, vamos a manejarnos Vamos a escucharlos, vamos a leer opiniones, comentarios Y por ahí también estoy planeando lo de la entrevista Entonces, son proyectos que se están teniendo Vamos a tratar de concretarlos todos poco a poco Y bueno, pues nada Nada más agradecerles a los que nos han seguido escuchando Los que le siguen dando me gusta a la página Y ya saben, síganos en nuestras redes sociales En la descripción del video van a encontrarlas No dejen de seguir a José Ochoa Nuestro editor y baterista Y editor de audio Magnífico, como siempre Y bueno Este es el anuncio del regreso Ya en unos días más tendrán ustedes El primer programa de esta segunda temporada Esperemos que les guste Hasta siempre Esto fue Ecléctico Radio Muchas gracias por escucharnos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!